¡Qué gusto recibir en nuestro estudio a la doctora Mirna Tula! Hola Mirna, recién bajadita de la vía de Alemania. Recién, recién, muchas gracias, un gusto. Bueno, estás haciendo base en la zona norte de Alemania, cerca de Holanda, ¿no? Cerca de Holanda, estamos muy cerquita, 30 kilómetros, así que pude ver los tulipanes que salieron los primeros de esta primavera, hermoso. Qué lindo, qué lindo. Pero también, con una ventaja, vos estás muy cerca de Frankfurt, en un lugar donde la investigación está plena. Sí, indudablemente Europa siempre a la vanguardia, Alemania mucho más, bueno, el tema del ozono, allá es donde se descubrió justamente el ozono accidentalmente y donde se desarrollaron las primeras máquinas y donde comenzó el ozono en la odontología. Entonces, como que, bueno, volví a la fuente. Y en lo que es investigación a nivel ortomolecular también, que es estas bacterias que nosotros trabajamos y la lucha nuestra que tenemos permanente con estas bacterias, es a ese nivel a donde tenemos que atacarlas. Entonces, bueno, ahí estamos, con un tratamiento inteligente. Mira vos, mientras no estuviste en la Argentina, y en Córdoba en particular, se hicieron muchas prácticas profesionales que han ido a la vanguardia del mundo. Por caso, la genómica que llegó en la oftalmología, y se hizo por primera vez un caso, que se modificó genéticamente a una persona, y que eso permitiría que toda su familia, los que lo antecedieran, en los que vendrán por el futuro, no tener esa enfermedad. ¿A qué me refiero? La genómica en estos momentos, le ha dado, antes teníamos un nombre de una patología, y hoy tenemos un nombre y un apellido. En la primera fase de investigación, hemos encontrado el apellido que lleva a que tengamos mal aliento. Y estamos ahí encontrando quizás la solución, ¿no? O quizás la forma biológica de llevar el mal aliento, y sin tanta dedicación que sostenga. Porque ese es el objetivo, siempre hacer un tratamiento más sencillo, un tratamiento que el paciente no se canse, pero un tratamiento va a tener que hacer el paciente, como cuando tiene una diabetes, cuando tiene hipertensión, cuando tiene cualquier patología crónica, lleva un tratamiento. Bueno, acá va a ser lo mismo, pero el objetivo siempre que está en mi cabeza es llevarlo a hacerlo más simple. Desde una persona que eventualmente tiene que escalar el Everest, por ejemplo, o una montaña, como porque su profesión o porque su joven se lo indica, entonces tiene que estar siete días con una rutina que no es la suya, en su casa, o uno que se va de vacaciones, que se quiere relajar, entonces también darle un tratamiento que sea como de urgencia, como que cubra esos días y que él esté más relajado, hasta con el tratamiento, y que le permita después volver a retomar su actividad normal. La donación de órganos es algo por todos conocido, por todos sabido, pero donar el cuerpo para el estudio de la ciencia médica, ¿es algo nuevo? No, la donación del cuerpo no es nueva. Siempre en realidad se pudo hacer, y los países, sobre todo de Europa, tienen programas de donación de cuerpos desde hace más de 100 años. Casi todos los programas de donación en el mundo son, como el nuestro, tienen características, estructura general similar, que implica que la persona en vida disponga, tiene algún tipo de documentación, determinando, en el caso nuestro, un formulario que está en el sitio web, determinando que quiere donar su cuerpo para que cuando fallezca, sea entregado a la universidad. Y entonces, cuando ese donante fallece, se comunican con nosotros, y la universidad, específicamente la Facultad de Ciencias Médicas, se ocupa del traslado del cuerpo a las instalaciones que tenemos acá, que junto con el museo funciona la cátedra de anatomía normal de la Facultad de Ciencias Médicas. Justamente, ¿por qué hace falta? ¿Por qué tenemos que convencer a la gente de que nos hace falta el cuerpo, que ya después no lo van a utilizar una vez que uno fallece? Sí, no lo vamos a necesitar más, y la gente en general es muy consciente de eso y que cualquiera de los medios, de los recursos para sepultarlo, darle destino final, con una sepultura, una cremación, el cuerpo se pierde definitivamente. Mientras que cuando donan el cuerpo, van a seguir siendo útiles después de la muerte. Es imprescindible para nosotros disponer de cuerpos para la docencia de pregrado, de posgrado y para la investigación. Onda preocupación en el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, un observatorio de violencia creado justamente para recibir, receptar las denuncias del personal de salud maltratado. Ahora, la pregunta es, ¿sirve para algo denunciar? Nosotros tenemos una ley, una ley provincial que nos defiende del maltrato. Lo que nosotros hacemos es asesorar al agredido, al profesional agredido, para que haga la denuncia en fiscalía y nosotros tenemos un convenio. El Consejo de Médicos ha realizado un convenio con la Fiscalía General para que justamente se le dé curso a esto y se apliquen las penas correspondientes a la agresión. O sea que estamos diciéndole a los profesionales médicos que denuncien y le estamos diciendo a la gente común, ojo, cese con esa violencia porque puede terminar presa. Exacto. Hay una ley, la ley 10.703 que fue sancionada por la legislatura unicameral en el 2020. Previo había otra, anteriormente en el 2015. Pero bueno, se ampliaron las penas de esa ley. En el artículo 67 del Código de Convivencia Provincial está tanto la agresión hacia los profesionales desde la salud como también hacia los docentes. Entonces lo que nosotros queremos, por supuesto que muchos desconocen que está esta ley protegiéndolas. Lo que nosotros queremos es que los colegas que sufren una agresión los reporten inmediatamente al Consejo. Primero, el Consejo los está apoyando. Nosotros después les enviamos la ley lo asesoramos para que ellos puedan efectuar la denuncia. Tal cual lo dijo el doctor Cersósimo, una vez que tenemos la denuncia, nosotros por ser convenio con la Fiscalía nos ponemos en contacto con la Fiscalía para que el fiscal, la persona que él indique, por supuesto, en su ámbito, también se ponga en contacto donde hizo la denuncia el profesional para llegar dando una respuesta más rápida. Tranquilidad al profesional y que la gente, como usted bien lo dice, diga, acá hay una ley que está protegiendo. Porque el médico está trabajando. Está trabajando el profesional de la salud y si va a venir con agresiones, el médico lo que está es para ayudarte. Para ayudarte, para tener tu patología, hay que tener un poco de paciencia. Sí, está bien, es paciente. Es paciente, como la palabra lo dice, tenés paciencia. No estamos diciendo, por supuesto, que estés esperando tres, cuatro horas, pero a veces ya vienen irritados apenas llegan. Como el caso de que pasó en el hospital que es de público conocimiento que estaban atendiendo a un paciente y entró el hermano pero estaban atendiendo al paciente. Entonces lo que pedimos es que el colega que muchas veces por ahí dice ¿para qué voy a denunciar? No, no, si tenemos respuesta. Están dando la respuesta de la fiscalía. Entonces sí, cuando hacemos la denuncia vamos a, entre todos nos vamos a proteger y nos vamos a ayudar para que puedan trabajar porque, a ver, más allá de que uno trabaja con las enfermedades y el dolor, el colega tiene que saber que tiene derecho de trabajar en un ambiente libre de violencia. Bien, directamente en forma electrónica a través de la página entrando a la página del consejo. A la página del consejo entran, repórtelo, dice repórtelo, reporte sus agresiones, pone pocos datos y nosotros nos contactamos con ellos y ahí los asesoramos cómo continuar. Segunda pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!